Durante nuestra vida vimos miles de series o películas, los cuales los actores formaron parte de nuestra infancia. Muchos de ellos e incluso crecieron junto a nosotros. Disney nos ofreció miles de películas y series que formaron parte de nuestra infancia y muchos de sus actores han trascendido una línea. Sin embargo, no todo es tan perfecto. Muchos de estos actores tuvieron un final trágico, por lo cual hoy voy a mostrarte algunos casos. Así que sin más que decir, comencemos. Bridget Anderson. Era una actriz y modelo infantil con sede en California en los medios estadounidenses. Ella apareció en la serie The Parent Trap 2 de Disney, que se estrenó en julio de 1986. Durante su adolescencia luchó con una adicción a la heroína, lo cual la llevó a que el 18 de mayo de 1997 muriera por una sobredosis de alcohol y heroína. Ella tenía 21 años. Jonathan Brandis. Él fue la voz del personaje Monserrat en Aladdín Arabian Adventures, producción de Disney, además de ser el protagonista de Buenos Papeles. El declive de Jonathan fue manifestado en una fuerte depresión que maduró en los primeros años del 2000. El actor también ingería drogas y alcohol en exceso desde tiempo atrás. El 11 de noviembre de 2003, cerca de las 11 y 40, un amigo del actor llamó a la policía para informar que Jonathan se encontraba con lesiones graves luego de intentar suicidarse por ahorcamiento. Lo cual serían las causas finales de sus muertes ocurrida el 12 de noviembre. También hubieron actores que murieron a causa de alguna enfermedad. Tal es el caso de Michael Galeota. Murió a los 31 años de edad debido a una hipertensión que padecía. Fue famoso por su participación en la serie Disney de Jersey. Galeota había señalado que tenía problemas abdominales. Fue hacia el hospital donde fue atendido. Su médico le recomendó que se quedara internado como consecuencia de su estado. Pero el hombre desatendió el pedido del profesional y se regresó a su casa. Tiempo después fue encontrado muerto por sus amigos en su departamento de Los Ángeles. Sin duda, la muerte que más impactó al mundo en los últimos días fue la de Cameron, tras sufrir una convulsión mientras dormía. Y él se suma a las tragedias vividas por los actores de Disney. El joven actor estaba enfermo de un padecimiento que atacaba al sistema nervioso. Además, que generaba ataques con violentas convulsiones y pérdida del conocimiento. Sin embargo, el padecimiento no se ha dado a conocer en su totalidad, pero estaba caracterizado por afectar crónicamente en el cerebro, por lo cual muchos han descartado que se haya tratado de epilepsia. Sin dudas, fue parte de la infancia de muchas personas en el mundo. Una gran pérdida para todo el mundo artístico. Espero que el video te haya gustado. Tengo otro canal llamado Adiel Directo. Ahora sí, me voy despidiendo y nos vemos otra vez en No Horror A.